En la reunión que acabamos de abordar y de celebrar, o que está celebrándose todavía en este momento, hemos definido una parte importante de las actividades que se van a desarrollar, tanto a nivel de la provincia de Jaén, de la comunidad autónoma de Andalucía, de la provincia de Alicante y de la comunidad autónoma de Valencia, actividades que se van a desarrollar a lo largo y a lo largo del territorio nacional. Todas ellas a lo largo del año 2017 y en torno a un centenar de actividades. Estamos hablando de una programación que nace con vocación de apertura. De apertura me refiero a que no está totalmente cerrada. Van a ir incorporándose nuevas actividades a lo largo del año 2017, a lo largo organizadas por las distintas administraciones, entidades, que formamos parte de este comité organizador y que se va a encargar de coordinar Paco Escudero. El objetivo no es otro que cumplir los compromisos que en la Diputación Provincial habíamos adquirido con la familia del poeta cuando tratamos la adquisición del legado por parte de la Diputación Provincial. Que no es otra que honrar la memoria, recordar y dar mayor difusión y realce a la figura y a la obra de Miguel Hernández y en torno a ella a todos los valores que representa.